para hacer la revisión del material asíncrono que se entregó la semana pasada que era este de estimadores adaptivos parte 2 voy a agrandar un poquito la letra entonces la clase pasada, bueno la clase antepasada empezamos esta unidad 3 sobre estimadores óptimos y adaptivos para señales no estacionarias primero vimos el concepto de óptimo con el filtro de Wiener luego vimos el filtro de Wiener versión adaptiva que es el filtro LMS o algoritmo LMS y ahora vamos a seguir profundizando en algunos filtros adaptivos en particular vamos a ver dos ejemplos más uno que es el algoritmo RLS que es como una versión un poquito más poderosa del LMS y otro que es el algoritmo Perceptron que es como el abuelito de las redes neuronales artificiales eso es como lo que vamos a ver hoy entonces en esta estimadores adaptivos parte 2 vamos a ver estimadores adaptivos que extienden el filtro LMS y el primero como dije es el algoritmo de mínimo cuadrado recursivo o RLS por su nombre en inglés que es recursive list squares entonces lo que vimos, o sea, para hacer primero un contraste el filtro de Wiener lo que optimizaba o minimizaba era el error histórico el valor esperado de los errores hacia el pasado el filtro LMS lo cambiaba por el error instantáneo es decir, el error en la iteración y por supuesto eso le daba esta propiedad de ser muy simple y además muy eficiente pero como vimos en algunos casos la convergencia era un poco lenta demoraba en seguir los cambios bruscos y la idea del filtro RLS es volver a cambiar el error que se está ocupando es decir, no ocupar el error instantáneo y utilizar en cambio una versión media modificada del error histórico modificada para que tenga como una especie de memoria para que lo que está habiendo en este momento es decir, en el presente sea un poco más importante que lo que está habiendo en el pasado a eso me refiero con memoria porque si recordara todo para atrás entonces en realidad no sería muy adaptivo entonces vamos a seguir considerando un filtro FIR que tiene L más un coeficiente o sea que tiene esta forma que la salida N es igual a la sumatoria del WN o N una convolución y el algoritmo RLS entonces cambia con respecto al LMS en que ahora ya la función de costo no es es sub N sino que es esta sumatoria de N hacia L instantes hacia atrás eso es lo que lo que está expresado aquí y hay un coeficiente que aparece que es este beta entonces estos son los errores cuadráticos y hay un coeficiente que es este beta que lo que hace es ir como haciendo que cada error hacia el pasado sea un poco menos importante que el error en el presente recordemos que esto es lo que estamos optimizando época a época entonces en cada época el error actual es más importante que los anteriores y así sucesivamente entonces beta es este parámetro que se llama el factor de olvido y que es un número que está entre 0 y 1 entonces uno podría imaginarse que si es igual a 1 entonces no olvido nada ya si es no sé 0.99 estoy empezando a olvidar 0.9 olvido mucho más rápido y así sucesivamente entonces de forma similar tal vez a lo que teníamos con el filtro de Biner volvemos a tener como una sumatoria solamente que no es una sumatoria en todo el dataset sino que es una sumatoria en un intervalo ya y además hay una ponderación que está dada por este factor de olvido y este filtro a diferencia del LMS como se puede ver de la función de costo es un poco más complicado de aprender de ajustar entonces muy típicamente para que pueda minimizarse sin problemas me refiero a problemas numéricos se usa un regularizador que es esto que está acá entonces la función de costo total es en realidad esto que minimiza el error histórico y esto que lo que está haciendo es minimizando el regularizador tenemos que pensarlo como una especie de complemento al error tal que impone como una condición porque esto tiene muchas soluciones pero aquí estamos pidiendo que sea no solamente la solución que minimice el error histórico sino que tenga un vector de pesos un vector de parámetros que tenga una norma pequeña ya entonces esto es la norma 2 por ejemplo de los pesos o sea que los pesos no pueden tomar cualquier valor eso es lo que se busca con un regularizador hacer que el entrenamiento sea un poco más estable que la solución como restringirla a un cierto espacio y eso hace que numéricamente esto sea mucho más estable entonces en la suma de estas dos cosas lo que vamos a usar como función de costo y eso lo vamos a mostrar un poquito más adelante ya entonces si tenemos esta suma de estas dos cosas ya o sea las sumamos las derivamos y la igualamos a cero obviamente vamos a llegar a algo que es muy similar al filtro de Wiener que es esto que está acá ya entonces la solución del filtro de Wiener recordemos era el R U la matriz de correlación a la menos uno por R U D la matriz de correlaciones cruzadas entonces aquí como agregamos un regularizador es un poquito distinto además que está el beta entonces tenemos una versión una una matriz de autocorrelación que está acá que está como ponderada más el parámetro que viene del regularizador que es este lambda que está aquí ya que afecta qué tan fuerte o qué tan débil es la regularización y todo eso todo esto lo llamamos lo llamamos phi ya phi mayúscula y que está la menos uno porque hay que invertir esta matriz y todo esto vendría a ser el vector de correlación cruzada al igual que el filtro de Wiener solamente que nuevamente aparece este factor beta o sea es como una correlación cruzada ponderada entonces tenemos autocorrelación ponderada factor de regularización y correlación cruzada ponderada esos son entonces los nuevos elementos bueno que aquí están explicados también y aquí está la definición matemática de cada uno de estos términos ya entonces el beta es el tenemos beta beta la 1 beta la 2 beta la 3 y así sucesivamente para abajo por eso es que como yo les decía beta es un número que está entre 0 y 1 si es igual a 1 entonces esto es una matriz diagonal si es igual a 0 y 9 entonces tenemos que los beta cada vez se van haciendo como como más y más pequeños ya ahora es como que no descubrimos nada nuevo tenemos una una solución que es parecida a la del filtro de diviner y ya dijimos que el filtro de diviner tiene sus problemas porque no no es fácil invertir esta matriz y aquí estamos proponiendo invertirla cada vez que llega un dato nuevo entonces esta solución que es exacta en realidad no la vamos a poder ocupar en la práctica porque invertir esta matriz es demasiado costoso pero esta solución justamente como pueden ver no tiene nada de recursivo pues no estamos usando el W anterior para estimar el W actual entonces esta solución si bien es exacta y sirve para hacer un paralelo con el filtro de diviner no es exactamente lo que vamos a ocupar vamos a encontrar expresiones que son recursivas para phi y para theta en este caso eso es lo que viene ahora la solución recursiva del filtro asumiendo entonces un phi cero y un theta cero theta cero igual a cero y phi cero igual a lambda a la menos uno ya vamos a tener las siguientes actualizaciones entonces el phi n va a ser beta por el phi a la menos uno entonces le aplicamos el factor de olvido a la matriz de autocorrelación de autocorrelación anterior y le sumamos el nuevo como el nuevo producto interno del dato que va llegando que es un entonces como que se agrega un nuevo dato a la matriz de autocorrelación para theta n es lo mismo le aplicamos el factor de olvido al factor perdón al vector de correlación cruzada anterior y agregamos el nuevo la nueva correlación cruzada entre el dato y la etiqueta y bueno siempre podemos seguir calculando el W en base a estas dos cosas pero esto todavía no resuelve el problema si bien esto nos da recursividad para phi y para theta lo cual es bastante potente seguimos teniendo el problema de que aquí está el phi a la menos uno y para evitar eso vamos a usar esta propiedad que se conoce como el lema de inversión de matrices esto que estoy mostrando acá entonces A más U por C por B a la menos uno se puede desarmar como esta expresión de acá que bueno a priori uno la ve y se ve como horrible se ve como peor que lo que tenía uno en un principio pero si uno escoge bien el A el U el C y el B reconoce bien los términos entonces es bastante más sencillo y de hecho eso es justo lo que tenemos acá porque tenemos phi a la menos uno ¿ya? y phi es todo esto entonces podemos reconocer algunos términos de hecho vamos a reconocer A como el phi a la n menos uno inverso C en este caso es uno el U es U de N y el B es U de N transpuesto entonces ahí estamos reconociendo todos estos términos que están aquí acá y eso después lo que nos deja es simplemente aplicar el lema de inversión de matrices tal como se ve acá tenemos entonces beta a la menos uno por el inverso de la matriz anterior menos beta a la menos dos por este término que se ve un poco complicado pero que se puede resumir bastante se puede resumir bastante usando este esta variable K que vamos a llamar ganancia entonces el tenemos ahora una regla tenemos una regla recursiva para phi para theta de N y ahora tenemos una regla recursiva para phi a la menos uno significa que ya no tenemos para qué invertir phi de hecho esto ya no es necesario ni ocuparlo tenemos ya una regla para obtener phi N a la menos uno a partir de phi N menos uno a la menos uno entonces aparece el phi acá aparece el phi acá aparece el dato nuevo y aparece este término que es la ganancia que también depende solamente del del dato del dato nuevo y de la matriz de autocorrelación anterior entonces si juntamos todo esto o sea volvemos aquí al peso porque lo que queremos finalmente para hacer nuestra recordemos que este es el filtro esto que está aquí arriba entonces lo que necesitamos son los W el peso entonces si volvemos a juntar todo tenemos que W es phi a la N menos uno por theta de N ya bueno podemos ir reemplazando reemplazamos primero el theta de N después reemplazamos el phi a la menos uno con lo que acabamos de ver y eso podemos reconocer aquí que aparece el W N a la menos uno ya y podemos reconocer también que aparece bueno aparece la ganancia también podemos reconocer también podemos agrupar de hecho dos veces el W N menos uno tal que al final nos va a quedar esta expresión que es súper sencilla que es el peso anterior más la ganancia por el error y el error es la diferencia entre la salida deseada actual y la predicción del filtro con los pesos anteriores ya entonces esta expresión recursiva que es súper sencilla bueno la matemática para llegar a ella no fue muy sencilla lo admito pero la expresión a la que uno llega es bastante sencilla entonces aquí está el detalle de qué fue lo que se usó para llegar a esto recordar que W N a la menos uno es phi de N a la menos uno de la menos uno por theta N a la menos uno y notar también que la ganancia tiene como tiene dos definiciones finalmente si uno reemplaza los phi de N a la menos uno puede ver que la ganancia es igual a esto también eso igual es interesante entonces como ya no hay que invertir ya no tenemos un algoritmo de orden cúbico sino de orden cuadrático que bueno sigue siendo más que el LMS porque el LMS era lineal pero cuadrático bueno es mucho más factible que cúbico y vamos a ver que la ventaja del RLS es que converge más rápido ya se puede adaptar mejor a los cambios rápidos entonces aquí hay un resumen súper resumen de toda la matemática que vimos antes del algoritmo entonces tenemos unos hiperparámetros que son el largo del filtro el coeficiente de regularización y el factor de olvido dos tres inicializamos con el primer phi a la menos uno y el primer doble B cero y para cada una de las épocas o iteraciones o que se yo los datos que van llegando calculamos la ganancia calculamos el error actualizamos los pesos y después actualizamos el inverso de la matriz ya entonces finalmente estas son las cuatro ecuaciones que vamos a necesitar más que nada como dije había harta aquí derivación matemática pero en realidad las ecuaciones que vamos a ocupar las ecuaciones fundamentales que vamos a ocupar no son tantas son la ganancia el error el nuevo peso y el nuevo phi que después me va a servir para calcular nuevamente la ganancia el error el peso y así sucesivamente ya entonces lo último que queda es hablar un poco de estos hiperparámetros el beta que define como la memoria del sistema ya repercute en la convergencia y la estabilidad del filtro y en general se sugiere partir con un beta igual a 0.99 y empezar como a variarlo típicamente los valores más sensibles están entre 0.9 y 1 obviamente sin incorporar el 1 eso es como recomendación muy general después del hiperparámetro lambda que es que se usa aquí nomás simplemente en la solución inicial de phi mientras más pequeño sea su valor mayor será la regularización y en general se recomienda que sea que sea menor a este factor 0.01 dividido la desviación estándar de U ya la desviación estándar de la señal de entrada pero eso es medio difícil de no siempre se tiene especialmente si estamos en el caso no estacionario entonces estamos diciendo que sigma U va a cambiar entonces esto es un poco complicado de decidirlo así que en realidad esta regla hay que tomársela como no como que está escrita en piedra solamente si podemos tener una buena estimación de sigma la podemos usar si no es mejor calibrar en base a prueba y error o validación cruzada ya bueno pasemos un poco de python implementemos esta cosa o sea este algoritmo yo lo implementé aquí como una clase para seguir un poco como la misma tónica que del algoritmo lms de la clase pasada entonces tenemos un constructor que recibe el parámetro de regularización el factor de olvido crea la solución de pesos inicial y crea la matriz de correlación inicial y después una función update que recibe un nuevo dato un nuevo dato y una o sea un u y un d y se calcula la ganancia se calcula ¿qué es esto de acá? kn se calcula la ganancia se calcula el error se actualiza el vector de pesos y se actualiza el phi ¿ya? phi entonces es igual al phi anterior menos k por por este por esta cosa aquí simplemente crea una variable como para escribir un poco menos multiplicado por beta la menos 1 ¿ya? y además esta función retorna la predicción veámoslo en práctica o sea para el lms nosotros vimos este ejemplo del adaptive line enhancement que era para aprender como un filtro que limpiaba el ruido de una señal pero de forma adaptiva y aquí quiero mostrarles un poco justamente a lo que me refiero con que converge más rápido entonces aquí está la implementación del filtro del filtro lms normalizado es la misma de la clase pasada ya no le cambié absolutamente nada tiene su parámetro su parámetro delta su su tasa de aprendizaje bueno hay que recordar que la clase pasada estuvimos jugando con el mu y vimos que si el mu era muy grande el algoritmo diverge completamente si es muy chico demora mucho entonces estoy usando aquí directamente el mejor mu que encontramos en la clase pasada porque es el mismo problema son los mismos datos que era 002 y es la línea roja que está ahí voy a usar ambos filtros son de orden 20 o sea de l igual 20 tanto el lms como el rls y para el rls voy a usar un factor de olvido de 0.99 y un lambda un factor de regularización de 0.01 y aquí le estoy como pasando los datos iterativamente y obteniendo la predicción y eso es lo que está dibujado acá entonces tenemos la señal azul de abajo que es como la señal limpia que es la que nos gustaría recuperar los datos que son los puntos azules eso es lo que ven ambos filtros la línea roja es la señal filtrada con lms que si pueden verse o sea está bastante bien solamente que en esta parte que es la no estacionalidad ya está como cambio brusco se demora harto en llegar o sea bueno harto relativamente comparado con el rls que llega casi instantáneamente no se demora nada entonces el rls aquí se esto es lo que quería mostrar entonces es que el rls se adapta a los cambios más rápido que el lms pero obviamente hay que recordar que estamos pagando un costo computacional porque lms es lineal rls es cuadrático tenemos que estar manteniendo muchas más cosas o sea las ganancias el fee el doble b etc entonces este cálculo es más pesado pero la adaptación es más rápida así que ese es como el trade off por ejemplo si necesito filtrar adaptativamente y estoy en un ambiente que tiene muy pocos recursos por ejemplo un arduino o algo así un filtro lms no va a tener problema en implementarlo un filtro rls podría ser un poco más complicado podría ser más complicado en el sentido de que podría tomar mucho tiempo o sea muchas veces estas cosas las queremos ir aplicando a medida que llegan los datos como en tiempo real entonces bueno eso es rls es capaz de seguir los cambios de la señal en menos tiempo que un filtro lms equivalente con el mismo orden etc ya eso era el filtro rls no sé si hay alguna duda del algoritmo de la implementación que estoy mostrando o del ejemplo no sé si hay todos vinieron todos estuvieron en la clase pasada o vieron la clase pasada ya si no pasamos nomás al perceptron que es el segundo algoritmo adaptativo que vamos a ver que fue diseñado en 1962 por Frank Rosenblatt o sea tiene su tiempo ya y es un algoritmo que a diferencia de los que habíamos visto hasta ahora que hacen predicción y filtrado este hace clasificación ya es un clasificador pero es para clasificar datos de forma online entonces vamos a asumir ahora que la respuesta deseada ya no es como un número continuo sino que es un número binario binario en el sentido de que tiene dos posibilidades ya menos uno y más uno significa que el perceptron a lo más puede clasificar en dos categorías ya un problema de clasificación binario como dice acá la entrada vamos a asumir que es continua y que tiene L dimensiones significa que los datos tienen L dimensiones y ahí vamos a tener N tuplas además para ir entrenando el filtro aunque esto no es tampoco tan necesario porque esto puede ir agrandando en el tiempo disminuyendo entonces el filtro es que vamos a proponer también tiene arquitectura FIR también tiene L más un coeficientes al igual que todos los que hemos visto pero vamos a agregarle una función no lineal a la salida del filtro entonces el filtro es esto que está acá lo único que estoy haciendo yo bueno aquí me equivoqué porque esto debería ser L no M y este debería ser el W el W0 ¿ya? estoy siguiendo como la notación no más típica de los perceptrones que el W0 que es el que no está multiplicado por U tiende a mostrarse aparte como otro parámetro y eso permite escribirlo así de forma más concisa como la función phi de B más el producto punto de W con el dato nuevo eso es entonces este filtro clasificador que se conoce como perceptron y que históricamente fue inspirado en en un modelo matemático que se usó para una neurona una neurona biológica por eso que yo digo que esto es como el abuelito de las redes neuronales artificiales de hoy en día y el phi que se usó originalmente era este la función signo que te da más uno si lo que está aquí adentro es mayor que cero cero si es que es igual a cero y menos uno si es que es menor que cero muy sencillo bueno y este es el esquema aquí estoy mostrando una célula una neurona con sus dendritas que eso es como donde censa como a sus vecinos y un axón que es para enviar un potencial y el modelo matemático es este que está acá entonces tenemos X que es lo que nosotros siempre hemos llamado U la entrada tenemos W que son los pesos sinápticos como la importancia de cada una de las dendritas tenemos B que está como media flotante que es como la podríamos pensar que es como el potencial promedio de que está en el que está inmersa esta célula y todo eso se suma y si supera un cierto umbral entonces se envía un pulso así es más o menos como está esquematizado matemáticamente el funcionamiento de una neurona obviamente es mucho más como funciona una neurona biológica es mucho más complicado ya ahora tenemos este filtro ya hablamos un poco de dónde salió y qué es lo que hace pero no hemos hablado de cómo se entrena y eso es lo que estoy mostrando aquí este entonces es el algoritmo perceptron y el algoritmo perceptron bueno vamos a hacer una inicialización de los parámetros típicamente todo inicializado en cero vamos a inicializar también un contador c igual cero y en cada época lo que vamos a hacer es una permutación de todos los datos que tenemos vamos a resetear el contador y luego vamos a ir dato por dato o sea este n puede cambiar porque los datos pueden ir si se van agregando datos entonces este n podría cambiar y lo que voy haciendo dato por dato es si el signo de b más el producto punto de w coma n es distinto de d significa entonces que está como mal clasificado el ejemplo entonces actualizo iterativamente los pesos como está acá entonces w es igual a w más la tasa de aprendizaje por el vector de entrada multiplicado por su clase entonces el w como que se el hiperplano que está cortando los datos se va a mover paralelo a la dirección de de cambio de estos datos que van llegando bueno el b también por supuesto tanto w y b se actualizan si es que el ejemplo está mal clasificado si el ejemplo está bien clasificado entonces no hago nada para que voy a mover mi neurona si es que si es que está funcionando bien y lo que hago simplemente es incrementar el contador y bueno opcionalmente o sea si esto está en un escenario que no es online y que lo tengo que estar actualizando constantemente sino que tengo como un dataset fijo entonces yo podría implementar esta regla que es que si c es igual a n significa que vi todos los datos y todos están bien entonces no entreno más bueno y aquí hay algunas notas notar que que bueno esto este for el que está en el punto 3 este ciclo que se llama época tiene adentro otro ciclo que repasa como todo el dataset entonces una época de entrenamiento se completa cuando se han visto todos los ejemplos ya del 1 al n nuevamente aparece en mu un hiperparámetro que en este caso es la tasa de aprendizaje ya tenemos la opción de detener el entrenamiento si todos los ejemplos están bien clasificados pero también se podría entrenar eso es una heurística no más entonces uno podría entrenar el entrenamiento si se cumple un cierto número de épocas o si ya no hay cambios en B y W se podría implementar de esa forma también y esto que está acá es importante es un detalle importante para la convergencia o más que la convergencia para la estabilidad del logaritmo que está en cada época si yo tengo un dataset en cada época le hago una permutación o sea desordeno los ejemplos los veo como en un orden distinto porque si siempre los veo en el mismo orden puedo tener algunos cejos por ejemplo si siempre viera una clase entonces el hiperplano se va a ir para un lado para un lado para un lado después va a volver para el otro lado entonces mejor hacer una permutación que estén como lo más randomizados posible y lo otro es que en teoría este es un detalle más teórico el perceptron está garantizado a converger ya hay un teorema que es el teorema de convergencia perceptron que dice que el perceptron en tiempo finito va a converger siempre y cuando el problema sea linealmente separable es decir que existe una línea que separe las dos clases si no entonces tenemos que forzar la convergencia o podemos más bien forzar la convergencia disminuyendo el mu eso es el algoritmo perceptron entonces que básicamente se reduce a revisar el dataset buscar los ejemplos donde está mal y si está mal corregir la neurona si está bien entonces no hago nada y eso te puede interpretar también como una aplicación de gradiente descendente estocástico dado que vimos SGD cuando vimos la regla LMS y el algoritmo LMS esto se obtiene como un caso particular de gradiente descendente estocástico con esta función de costo que es un poquito extraña por eso es que yo prefiero presentarlo como fue originalmente que era esto con estas reglas de actualización muy sencillas en vez de sacar de la manga esta función de costo que es como un poco rara pero bueno como con nota histórica queda aquí esta interpretación que tiene como gradiente descendente y aquí hay un ejemplo entonces un ejemplo muy simple son cinco son diez datos son dos clases cada uno con cinco ejemplos entonces los primeros los primeros cinco tienen etiqueta menos uno los segundos cinco tienen etiqueta más uno y aquí está inicializando los parámetros BW en cero el MU la tasa de aprendizaje el número máximo de épocas en este caso son dos épocas y como son diez datos eso significa que vamos a mostrar veinte iteraciones una iteración en este caso es una de estas como es uno 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 de estos pasos observar un dato y actualizar si es que está mal clasificado entonces aquí simplemente hay unos contenedores para ir guardando las historias de W B y U y aquí está en sí el algoritmo perceptron entonces en cada época hago una permutación de los índices luego voy presentando cada uno de los ejemplos y su salida deseada ya la entrada y la salida deseada y si está mal clasificado entonces actualizo W y B W se actualiza como MU por D por U y B como MU por D así de sencillo muy sencillo este algoritmo y esto bueno todo esto es opcional estoy guardando la historia de W y B porque las quiero mostrar aquí como una animación entonces bueno esperemos por mientras explico lo que estamos viendo aquí entonces son las dos clases la clase azul y la clase roja esos son los datos y la neurona es esa línea negra ese hiperplano entonces el hiperplano aquí estamos viendo como el punto negro es el punto que es como el ejemplo que se observa en ese momento si el ejemplo que se observa en ese momento estaba mal clasificado por el hiperplano entonces el hiperplano se va a mover entonces ahí está en cero ahí apareció se seleccionó este azul que está acá que se fijan está mal clasificado porque estaba estaba con el lado de los rojos entonces cada vez que se selecciona un azul mal clasificado el hiperplano se empieza como a mover de ahí bueno volvió es una animación entonces vuelve a la animación vuelve al cuadro cero pero si lo miran un rato detenidamente se van a dar cuenta que cada vez que aparece un azul en este caso los rojos partieron y están todos bien clasificados pero el azul los azules no hay algunos azules que están mal entonces cada vez que se selecciona un azul que está mal el hiperplano se tuerce un poco se rota y se desplaza ya eso bueno y por último con esto ya se cierra esta lección dice más allá del perceptron el modelo de la neurona con salida sigmoide es súper conocido también se conoce como regresión logística la neurona se puede extender a un caso con más de dos clases y eso se llama regresor softmax y uno puede conectar varias neuronas obteniendo lo que es una red neuronal artificial y todo esto se ve en profundidad en el curso de inteligencia artificial del Info 257 eso entonces consulta hay alguna duda del perceptron de la animación que estoy mostrando si no les voy a mostrar por acá no ya perfecto si no pasamos a al tutorial como son ya las 12.10 yo creo que no nos da no nos da el tiempo para separarnos en salas y que cada uno lo trabaje porque es un poco largo para 20 minutos así que en vez de eso lo vamos a hacer como formato tutorial ¿están viendo el VS Code? sí ya super entonces después pueden descargar la la actividad y correrla ustedes mismos está en Cibeduc y además está en el en el repo del curso entonces voy a correr esto ya entonces la actividad es como un ejemplo de uso del filtro RLS que de hecho es un ejemplo que se ocupa que se ocupó por mucho tiempo que es la cancelación de eco entonces supongamos voy a leer el enunciado supongamos que nos comunicamos por teléfono con otra persona y que dicha persona nos tiene en altavoz ya nos tiene como en modo parlante nos está escuchándolo como directamente pegado a su oído nos tiene en altavoz que es lo que ocurre en ese escenario ocurre algo como lo que pasa aquí entonces el bueno en el caso más general el micrófono y el parlante no tienen por qué estar juntos o sea el expositor tal vez el ejemplo que di fue muy muy particular digamos primero que estamos a ver imaginemos un escenario más genérico primero que estamos tenemos una persona que está dando una charla ya tienes un micrófono y y hay un parlante que y el parlante por supuesto es que para es para que toda la gente del auditorio lo escuche qué es lo que ocurre en ese escenario qué es lo que podría ocurrir si el parlante no está bien ubicado podría ocurrir que el parlante el audio que sale del parlante la señal de sonido rebote en las paredes y vuelva a entrar en el micrófono provocando lo que sería entonces como un ciclo retroalimentado porque la persona habla y eso mismo que habla se vuelve a meter en el micrófono y eso vuelve a salir del parlante vuelve a entrar en el micrófono y de repente ocurren esos pitos que nos dejan a todos sordos en las presentaciones eso es como el caso más indeseado pero también puede ocurrir en menor medida en un celular la diferencia es que el micrófono y el parlante ahí no están en posiciones separadas sino que están como juntos en una misma como que el micrófono y el parlante están juntos pero igual puede ocurrir que si está por ejemplo hablando o sea está hablando en altavoz la persona y está como en una sala pequeña entonces puede ocurrir que el audio alcanza a rebotar y volver a entrar en el micrófono entonces lo que va a pasar es que lo vamos a escuchar como habla y lo vamos a escuchar como de nuevo como un eco eso es entonces el tipo de escenario que podemos eliminar con un filtro adaptativo un filtro primero pensemos como en un filtro estático un filtro estático sería imposible que elimine eco porque el eco es algo que está como cambiando constantemente o sea yo digo A y después digo E y el eco que voy a eliminar es totalmente distinto entonces necesitamos un filtro que se adapte a lo que yo voy diciendo y eso es lo que se muestra acá entonces hay una señal que esta es como la señal lo que yo hablo por decirlo así esto entra en un en un parlante ya pasa por el canal acústico que en este caso es la sala entonces significa que la sala bueno la sala tiene un es en sí la podemos modelar como un sistema HDT que no lo conocemos de hecho es un sistema desconocido y la sala lo que hace es convolucionar con la señal de entrada para producir esta cosa que está entrando aquí ya entonces podemos imaginar que la señal sale del parlante se convoluciona con la respuesta al impulso de la sala y produce entonces una señal que está contaminada con eco se acuerdan que cuando vimos vimos sistemas los sistemas básicos simulamos como agregándole eco y eso lo hacíamos con un convolucionando con un HDT que tenía como que estaba como diseñado súper particularmente entonces obviamente no podemos este H no podemos asumir que lo conocemos porque si yo muevo el parlante el H va a cambiar si yo cambio la sala el H va a cambiar entonces nos podemos diseñar pensando en que el H es fijo porque el H depende de la sala y la posición del parlante y la posición de la persona y un montón de cosas entonces tenemos que ser adaptivos en ese sentido entonces aquí sale entonces este ARDT convolucionado en HDT es la señal con eco ya además vamos a asumir que hay un ruido que viene que siempre hay como un ruido de fondo o alguna cosa que se va además a sumar a esta cosa entonces vamos a tener la señal con eco ya la señal limpia pero con eco y además un ruido y eso es lo que va a entrar al micrófono eso es lo que se va a enviar entonces el tema es que si yo puedo tener aquí como un puedo tener como un sistema inteligente que reciba esta señal antes de que entre en el parlante que la guarde antes de que entre en el parlante por ejemplo si uno podría imaginar yo estoy hablando y tengo como como decirlo yo puedo grabar yo puedo grabar esta señal básicamente antes de que salga del parlante si yo tengo eso eso puede entrar también a un sistema y la idea es tener un sistema que aprenda un H gorro de T que sea lo más parecido posible a este H de T eso así es como funciona perdón me enredé un poco entonces tengo este sistema que es el cancelador de ruido esta es la sala que yo no puedo controlar yo no sé cómo va a ser solo sé que tiene una forma H de T este es el sistema que yo sí voy a controlar este H gorro de T y lo que yo voy a tratar de hacer es que el H gorro de T se parezca lo más posible al H de T ya eso es lo que estoy tratando de hacer para poder eliminar su efecto entonces los detalles del filtro cancelador se usa como entrada la señal que yo estoy enviando se usa como salida la señal recibida que contiene un eco el objetivo es que el filtro aprenda los coeficientes del sistema reverberante esto que está acá en general el eco no va a ocurrir al mismo tiempo que el habla entonces se debe tener cuidado de adaptar el filtro solo al eco y el filtro lo otro es que el filtro debe tener suficientes coeficientes para poder cancelar el eco porque si el eco tiene una historia larga o sea se repite harto para atrás y mi filtro es muy corto no va a poder cancelarlo entonces tiene que ser un filtro más o menos largo dependiendo de si el eco es una sala así como muy grande muy reverberante necesito un filtro de orden grande veamos como se ve esto como digamos con un ejemplo con el ejemplo práctico que yo creo que eso es lo más importante en este caso entonces yo tengo una señal ah bueno el otro que tengo que activar ahí activé para enviar el audio entonces esta va a ser RT esta es la señal la señal que yo voy a transmitir por decirlo así ya entonces aquí estoy cargando un audio que yo ya grabé de antemano con una frecuencia de mostreo de 8000 y simplemente lo vamos a escuchar este va a ser el audio entonces que yo estoy como que yo estoy ah y aquí me equivoqué me equivoqué en algo bien importante que SDT no es ruido SDT no es ruido al contrario SDT es la voz de la persona que me responde porque esto está simulando como una es un escenario como de una llamada telefónica entonces yo llamo se transmite mi señal y sale por el parlante de la otra persona ya la sala de la otra persona le genera el eco la otra persona habla y entonces lo que se envía por el micrófono de la otra persona es lo que él lo que esta persona responde y el eco de lo que yo dije ya y este sistema cancelador como está en mi lado aquí debería haber tal vez para hacer mejor este diagrama debería haber aquí como una línea punteada que marque como de aquí a la izquierda es mi teléfono de aquí a la derecha es el teléfono de la otra persona entonces yo lo que quiero recibir es la voz de la otra persona no quiero recibir mi eco ya entonces por eso es que yo quiero encontrar un H un H gorro que se parezca lo más posible a H para poder a esta S de T más R de T por H de T poder restarle esto y hacerlo desaparecer y así yo recibo entonces ese gorro que debería ser lo más parecido posible a S ya ahí sí perdón lo expliqué más o menos la primera vez me enrode el S de T es lo que yo quiero no es el ruido es súper importante entonces esta es la señal que yo voy a enviar hola que es mi voz diciendo hola simplemente y voy a simular una reverberación entonces voy a crear un H ya que tiene varios coeficientes en cero después un coeficiente en cero cuatro después nuevamente coeficiente en cero coeficiente en cero tres coeficiente en cero coeficiente en cero dos dos entonces en total aquí hay como doscientos cuatrocientos seiscientos como seiscientos tres es de orden seiscientos tres este eco entonces esto está como simulando la reverberación hay una repetición con cero cuatro una repetición con cero tres una repetición con cero dos es mi habla la voy a convolucionar para obtener esto R convolucionado con H ya entonces aquí estoy mostrando el R que es la señal azul y el R convolucionado con H que es eh un segundo para que no me haya equivocado ya el R convolucionado con el H que es como lo que salió por el otro lado lo del que quedó afectado por la OAT o modificado con la sala reverberante entonces aquí se puede ver que que el eco está como como que viene un poco después ya y además está un poco disminuido entonces lo naranjo es como el eco lo azul es la señal original y aquí le pongo play y se va a escuchar la señal con eco hola que se escucha como un poco robótico el eco no es suficientemente largo como para escuchar así hola 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 no es tanto porque esto es 200 poco entonces 200 muestras 200 muestras cuánto dijimos que eran 8000 8000 hertz entonces esos son como 0.025 segundos entonces un eco como muy rápido por decirlo así una reverberación muy rápida pero se alcanza a notar que hay como una como una distorsión media extraña hola como si yo hablara como un poco como robot ya entonces eso es R R convolucionado con H ahora está la señal S que es la respuesta de la otra persona hola esa es la voz de mi señora que me apañó en este experimento no sé si se escuchan bien los audios que estoy apretando cuando me toplay sí bueno ya entonces esta es la esta es la señal S y ahora voy a crear la señal la señal que entra al micrófono que es el la 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 señal la que reverberó o sea mi voz la que se envió con con y que tuvo reverberación más la señal que acabamos de escuchar ya eso es lo que voy a mostrar aquí entonces lo azul es lo que yo hablé lo que yo envié por mi por mi teléfono y lo naranjo es lo que yo recibí y yo recibí como una repetición de lo mío y la señal que que espero recibir en realidad que es la voz de mi señora o sea esta en realidad la primera yo no la quiero nada de esto naranjo yo lo quiero porque eso es una reverberación no más de lo que yo estoy hablando entonces para resolver esto lo que vamos a hacer es un filtro RLS ya como el que vimos en la clase de hoy que va a recibir entonces y podemos volver aquí a esto entonces lo que queremos es o sea primero por supuesto queremos adaptarnos y tratar de que este H el H gorro se parezca al H para restarlo y quedarnos con S ya y lo que vamos a usar como señal enviada es la o sea esto recordar que esta aquí si tenemos una línea imaginaria y de aquí a la izquierda esto es el teléfono entonces yo tengo RDT lo tengo guardado en mi teléfono entonces yo puedo usarlo como entrada y a veces va a ser la entrada de este filtro la idea es que sea como la misma entrada que está acá y lo que voy a usar como salida en este caso es la señal que recibo o sea esta cosa SDT más RDT por HT por supuesto lo que vamos a explotar aquí es que de esta cosa o sea esto que sale de acá va a tener alta correlación con el RDT por el HT pero nunca va a tener correlación con SDT eso es algo que vamos a explotar un poco entonces el error entre la salida y la entrada será la señal recibida limpia volvemos acá entonces esto recordar lo azul es lo que envié lo naranjo es lo que recibí yo quiero aprovechando que tengo la información del azul la voy a usar para eliminar la primera parte que es la parte reverberante filtro de RLS la misma implementación que vimos recién la que está en el copy paste del libro así que no lo voy a volver a revisar bueno aquí hay unas indicaciones probar algunos beta distintos y algunos lambda distintos para ver cómo va cambiando la solución así que yo voy a mostrar un par nomás para que vean cómo cambia eso pero después si lo quieren ver más en profundidad probar más combinaciones van a tener que descargarlo y verlo ustedes entonces aquí estoy creando el filtro aquí simplemente estoy creando algunos contenedores para ir guardando la señal filtrada y esto se está haciendo como en online como en tiempo real como simulando en tiempo real como que a medida que van llegando los datos entonces yo voy actualizando el W y haciendo el filtrado entonces eso es lo que estoy haciendo acá y finalmente la estimación de la voz limpia es entonces la el SRH que es lo naranjo menos menos el el RH gorro que es mi estimación de esta parte naranja de acá entonces voy a correr esto oh me olvido correr el de arriba perdón ahí sí voy a correr esto ya entonces podemos ver aquí que se está mostrando el el r de t por h de t en azul y el r de t por el h gorro en naranjo y podemos ver que en este caso particular en esta combinación de hiperparámetros 0.999 y lambda pequeño no es muy buena la solución porque el naranjo nos está aproximando bien al azul ya y lo que está abajo es el s de t en naranjo que es lo que yo querría tener y el ese gorro que es lo que yo estoy recuperando que todavía tiene una parte súper importante del eco ya eliminó un poquito pero no lo suficiente hola hola entonces se escucha todavía mi voz repetida antes de la voz que yo quisiera escuchar entonces vamos a probar la otra combinación que dejé aquí guardada entonces vamos a disminuir un poco el factor de olvido ya y vamos a aumentar la constante de regularización voy a correr esto de nuevo bueno esto es lento es lento por varias razones primero porque está escrito en python y segundo porque lo estamos haciendo como de uno por uno con un for entonces este algoritmo en realidad si uno quisiera implementarlo como obviamente no implementado en un teléfono uno no querría esperar 15 segundos para escuchar la voz de alguien de hecho sería un teléfono súper malo pero eso es que por supuesto esto en general no se implementa en python sino que se implementa en lenguajes de bajo nivel como C donde hacer este ciclo no demoraría tanto entonces no pesquen el punto es no pesquen tanto el tiempo que demora esto en correr porque en realidad en python demora pero en otros lenguajes no debería demorar tanto ya entonces cambiamos el factor de olvido a 0.099 y aumentamos el lambda en varios órdenes de magnitud y aquí podemos ver ya que el resultado es bastante mejor que el rdt por hdt y el rdt por hborro dt se parecen bastante no es perfecto todavía se puede ver que hay unas partes del azul que no están como muy bien identificadas aquí por ejemplo al final pero en general lo persigue bastante bien lo persigue bastante bien y aquí se puede ver que casi completamente lo borró hola entonces lo no sé si alcanzan todavía se escucha como un poquito al principio y al final de esa reverberación hola pero ya prácticamente desapareció por completo así que eso bueno lo que podríamos aprovechar de mostrar es esto mismo que pasa si yo ocupo ahora mucho menos coeficientes si yo aquí puse 500 que es como más de los coeficientes que tenía el sistema reverberante o es más si esto tiene no de hecho es un poco menos es un poco menos si 200 400 600 de hecho es un poco menos así que ahora 100 es harto menos solamente para ver qué pasa claramente no está pudiendo eliminar todo el eco solamente debe estar pudiendo eliminar como los ecos que están o sea las primeras reverberaciones no las que son como más posteriores de todas formas no hace tampoco tan mal trabajo considerando que son solamente 100 coeficientes hola entonces se escucha solamente como de las últimas reverberaciones las que están como más más bajitas bueno eso era para mostrar qué pasa cuando se usa un orden un poco más bajo eso no sé si hay alguna duda si les pareció interesante el ejemplo alguna duda de la implementación de los parámetros si se entendió qué es lo que estamos haciendo se aplica al estar haciendo clases tú dices como lo que estamos haciendo ahora como así videoconferencia yo creo que sí claramente o sea Zoom tiene algoritmos de cancelación de ruido y cancelación de eco incorporado de hecho los teléfonos hoy en día todos tienen sistemas de cancelación de eco y cancelación de ruido incorporados entonces no es como que vaya directo de micrófono parlante hay como toda una serie de bloquecitos que se encargan de hacer eso y muchos de ellos implementan filtros como este que está acá como un RLS que por supuesto como es un filtro sencillo se puede implementar incluso en hardware ya así que claro o sea sistema en un teléfono se puede implementar en hardware y un software como Zoom o algún otro software de estos de videoconferencia los tienen implementados por software sí así que claro que aplica muy bien notado ya bueno si no hay más preguntas